Miren ustedes, aquí seguimos nosotros con nuestros videos tratando de entregar todas las ayudas posibles y pues demostrarle a la gente de que también tenemos un buen corazón y realmente este es el contenido que normalmente está suscrito a la mayoría del canal una gran parte pues también les gusta o nos gusta la controversia, ¿verdad? y pues vamos a ver qué más nos inventamos por ahí pero esto no tiene nada que ver con otra cosa sabemos de que hoy en día las enfermedades están de punta y pues la diabetes, pacientes renales, la presión baja, ácido úrico, problemas mentales el mundo está lleno de cosas y pues tenemos aquí el caso de los abuelos de los colochos miren ustedes, aquí a mis espaldas, no sé si la cámara puede venir ellos se dedican a la elaboración de escobas, de escobas de varita pero la remuneración no es que sea tan buena que digamos pásenme esa escoba, por favor no es tan buena porque él les reparte a los de la tienda como por ejemplo a una tienda igual a la de Eddy y ya después ellos lo revenden una escoba así, ¿a cuánto se los da a los de la tienda? ocho 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 si los de la tienda los dan a doce cuatro que salen le ganan ajá, a doce lo dan, ¿cuánto lo comen? si hay unos como a quince quince? si, imagínate ajá ¿y tu abuelo les vende? si ah, la verdad pues ya no la vendemos ya, eh ya no ¿por qué? porque es muy caro, no da ni uno, no es barato, está dando usted es buen negociante, mi hijo le ayuda a los niños también ah, sí ellos siempre por allí me ayudan porque cuando me hacen una cosa es en otra porque esto es de aquí atrás, es mucho ah, no, hombre hay que ir a conseguir las varitas la pita la madera la lata y todavía la escoba el clavo esto es el clavo y todo miren como le voy ocupé el día y caí muy lejos para caer esas cincuenta barras y mañana me puedo bajar otro día para buscar si bueno díganse ustedes de que eh, habíamos venido en una oportunidad pero no, no estaban y pues, eh, ya se sacó cita para ir al médico eh, quiero que entienda el público también ¿verdad ustedes? que el venir con los colochos eh, para nosotros pues está muy lejos y pues, el estar lejos no, nos involucra también de que desconocemos que médico es bueno que médico no da buena medicina y pues, eh, ya su edad ya va para arriba y pues tiene un problema con la vista ¿verdad? sí, mira, yo tengo un montón de hierro un dolor de aquí de mi nuca para acá y con los tímpanos también, ¿verdad? con los pulmones ajá todos los tímpanos y también ya no escucha bien ya no ahora que fui allá ahorita como que me pasa así y luego ya solamente miro nomás la imagen sí sí ya son 78 años fíjese oh, sí 78 ¿y tú cuántos tienes? 8000 años 8 años 8 años no, 10 años ah, todavía te faltan como 68 ah, faltan bastante ya casi le dirán, mijo no son solo 68 pasa un año y nunca le pasa bueno fíjese usted de que bueno, tengámonos por acá la familia Bravo, ¿verdad? eh, mandó un apoyo económico para ustedes sí, pues entonces eh mire, papá, ¿quién es acuado? mandó un apoyo de 200 dólares para que ustedes se vayan a lo había hablado por usted pero yo sé que con el dinero alcanza para una cita para él también, ¿verdad? sí, pues entonces que vaya al médico porque el problema de su ojo no es ir con un oculista no porque lo que usted tiene es problemas de azúcar sí ¿verdad? usted ella se le saltó y se le desvió un ojo sí pero ya se como que se le arregló, ¿verdad? sí miren para acá pero sí se sincronizaron las bolas o sea, lo negrito del ojo está bien sí pero miro así opaco opaco muy rosa yo creo que el azúcar tiene mucho que ver aquí o sea, la enfermedad de la diabetes su pie ya se curó sí sí, todavía tengo pero esta es una quemadura que me hizo minuer aquí me echó gas caliente ¿y por qué? por sacar la espina decía ahí pero me quemó está aquí en el ojo el pie está aquí viera como se me puso aquí bien maduro todo aquí cuando yo fui al hospital me abrieron allí y me sacaron sí, pues mi hijo el hijo mayor, ¿verdad? sí, el mayor bueno, entonces ellos mandaron una cantidad de 200 dólares para que usted vaya a verse lo que es la medicina y todo lo que es es como se llama yo sí les pido disculpas a ustedes por no irla a grabar porque ustedes van aquí a como se llama aquí a la gomera, ¿verdad? sí, la gomera y nosotros pues somos de la nueva concepción de un extremo a otro extremo entonces no sé ellos tienen su doctor de cabecera ¿verdad? o sea el mismo doctor ve a toda la familia ¿ah, sí? sí, ¿verdad? sí bueno ¿usted cree que es posible que vaya con un oculista que mira ojos o con un doctor en general? pues la verdad a mí me han mandado para funda azúcar y cobran caro ¿cuánto? 200 mil que chale cobran mil cuatro me salen los exámenes los exámenes sí vaya entonces cabal alcanza de toda la medicina o sea que me van a hacer como operar ahí tengo los papeles vaya entonces alcanza con mil quinientos ¿sí pues? sí alcanza pienso yo me pusieron aparato yo ya fui pero yo pensando que no iban a cobrar nada yo fui con el pasaje y todo me cobraron 30 de consulta pero sí me pusieron aparato y todo ahí a ver si se podía pero me dijeron que no necesitaba operación pero que la operación así me salí la cantidad y todo me dieron total y todo ¿por qué no se va otra reconsulta? y si hay si falta más dinero yo lo pongo ¿verdad? porque una cosa ¿cuánto fue? yo digo que hace un mes hace un mes sí cuando vinieron los muchachos me acuerdo cuando yo les dije no sé si se acordaban cuando yo les dije que yo fui con el doctor y me dijeron de que esa es la cantidad que me pedían dije ¿verdad? ¿no le trae los muchachos? sí entonces sí bueno yo opinaría que si necesita operación bueno tendríamos que tener un vehículo para llevarla y traerla porque no no es recomendable estar viajando de lado en lado sí ¿verdad? sí no sé ¿qué opinan los patos? yo digo que si la llevan uno de esos besos de vista yo creo que le saldría más caro yo digo que mejor vaya donde ella donde vaya su doctor ¿verdad? porque realmente de que tal vez le van a cobrar muy caro y ese dinero no va a alcanzar sí es bastante dinero ¿verdad? pero sabemos que los doctores cobran muy caro sí ya fue sí ella fue como una fundación porque en realidad un problema de ojo no se cura con 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 mil cuatrocientos se cura muy caro entonces yo a lo que voy de que fue a una fundación y pues vos está bien rajado mi teléfono sí ay el loboteo pero sí sinceramente ella va a necesitar una como una operación en el ojo porque sí lo tiene bien caído sí y es mejor de que se lo vaya a chequear antes porque si no pues se puede perder más la vista del ojo y pues se le hace más complicado y gracias a Dios ahorita ya lo tiene más mejor porque las veces que venimos como que hasta la tecita blanca se le miraba aparato allí y ahora ya nos lo ve a ver si se podía solo así nomás con un líquido pero dijeron que no no es imposible mire pues en la fundación la verdad que yo no tenía conocimiento entonces se cancela la cita y mejor vamos a ese lugar yo la llevo si pues ¿verdad? sí yo tenía que madrugar aquí parano y el paso aquí lo abren a las 6 aquí cierran los pasos bueno no hombre ahí en la pasamos nosotros oh no me diría por la vuelta pero mire pues en la gomera eso o en santa enero no hasta en escuenta la funda azúcar en escuenta entonces mire pues no sé qué opina la gente si usted ya tiene la evaluación y ya tiene la certeza de que la van a operar y le cobran mil cuatrocientos mejor vamos directo a esa operación no sé si quiere aquí alcanza yo me hago responsable de todos los gastos extra va si pues estaría bien porque yo necesito mi ojito ya no mira nada entonces no pues ¿cuántos dedos tengo aquí sin ver aquí? uno ocho ¿cuántos? cuatro va pero te veo con el otro ojo te veo con este ojo sí con este pero si apache esto no pongo el otra vez va ¿cuántos dedos tengo? dos abre el otro tres ahí si miro claro va entonces si usted ya tiene la certeza pienso yo que nos vamos para allá ¿verdad? sí sí está todo ya entonces ¿qué opinan? ¿les dejo el dinero? ¿me lo llevo? ¿pagamos ese día? ¿ustedes deciden? pero tendrían que dejar una fecha ¿por eso? para estar seguros ¿qué día? ¿tendría que platicarlo con su esposo y con su hijo? tendría que ser como día lunes si usted quiere vamos día lunes lunes entonces el día lunes seguro ya conoce el lugar no hay que sin todas maneras si no le dan ese mismo día la operación me imagino que así va a ser al menos se programa la cita porque las operaciones no es como oye gasto están a operar vete para tu casa no le van a hacer chequeo nuevamente porque me imagino que cuando usted fue estaba su ojo bien malo sí y ahora es diferente hasta me me ardía puro chile ajá ahora es diferente entonces vamos a hacer esto y vamos a ser responsable a Yasmin del dinero o a Mariana yo tengo Yasmin carga el dinero ella va a ser de todas maneras vamos a ir todo el grupo ella va a ser la responsable de pagar ese día para que esté fuera de mi bolsa ya porque si no entonces no sé si tiene algunas palabras para las personas quienes la apoyaron la apoyaron porque son mujeres yo me siento agradecido con estas personas que me han dado esta ayuda porque no cualquiera dan esta ayuda y por parte de Dios y todo a estas bendiciones que han venido entonces doy gracias a Dios y a estas personas de buen corazón que han dado esta ayuda entonces me siento agradecido y contenta porque yo lo que quiera me evita que vuelva como estaba antes porque mucho sirve porque no es igual estar solo con uno pues cuesta mucho ok está bien gracias pues la verdad ella si necesita la operación me damos que necesita ver con sus ojos y pues el día lunes si vengo a saber de nuevo y que nos dicen si la pueden operar o no bueno entonces nosotros vamos a dejar este video por acá chicas nos vemos en el próximo video gracias por el apoyo mi gente adiós